Romba Clap, mi rap de falsa propaganda Propago en cada sílaba ¡Oy! ¿Qué pedo banda? ¿Cómo se lo están pasando? ¿Están chidos o no están chidos? ¡Ay por tu culpa! ¡Trescientos baros! Un comercial Es mentira, yo te apoyo a ti Antes de empezar esta batalla quisiera utilizar un aplauso a este cabrón también que emocionadamente nos vamos a venir los dos hay que darles chidos un aplauso por la cultura ¿Qué cultura? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Fuiste a viajarte? Ahí hay cultura Esto dice así Nos trajeron aquí y el primer problema era ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Uau! Dos h飛zeros al pecho No hay resorte que soporte las barras de este descartes Y antes de que te descartes por completo del combate Al estilo del maldito Bokitén Voy a propinarte un imparable hasta tus dientes ¿Ahora entiendes? Contendientes no perduran Mis malditas estructuras eran un virus sin cura Hoy puedes buscar Axter, definición es veneno Tú solo eres un roedor donde esta droga se prueba primero Yo no soy pionero Yo no inicié el movimiento Pero inicio tu destrucción en esta jungla de cemento Aquí navegas contra el viento ¿Entiendes de qué hablo? Tú quisiste ser severo como cancerbero Pero debiste pensar primero dos veces Antes de venir al infierno y batallar con este diablo ¡Saca la libreta, güey! ¡No hay pedo! Sí, verga, no hay pedo, son escritas ¡Pero pa' cagato! Yo también traje mi libreta, güey ¡No hay pedo! Que no quede duda, güey No hay pedo No somos por fin Venga, venga, tome su color de vez en cuando, ¿no? Pero no saques la canción de amor, güey Ah, no, ya la borré, ya la borré Ahora, güey Ahora dice En este caso tú no Pero tu rap sí se va por la ventana Eres uno más queriendo buscar nada más que fama Por eso difamas y disfrazas cada frase de tus raps Por ladrón cobarde y mentiroso te voy a crucificar como debieron crucificar a Barrabás Y ahora vas a tragarte lo que comentas Es humanamente imposible competir contra un cometa Dime qué vas a decir que vas a redactar en tu libreta Hoy te enseñé a escribir y a ti no te puedes mentir Ese debería de ser el testimonio de un poeta Yo me pregunto qué pretendes si ganar esta batalla Desde este primer round todos por ti tiran la toalla Vaya no me sorprende, te faltaron las agallas Debiste prestar más atención a la profecía de que llegaría este dios maya Debió ser duro, estudiar como estructuro Edificar un plan para querer envenenar al cianuro ¿Vos has decidido escribir un rap que no tiene futuro? Hoy tendrás los discos que quieras pero sin contenido Son una mierda, te lo aseguro Yo quise encontrar al Rackshot Que la cultura respeta Solo hay un entretenedor para cubiertos de una prepa Haciendo free Gritando por donde quiera Soy un poeta renombrado Hoy seré tu bullet de prepa Prepara tu cabeza para el excusado Solo encontré una canción Solo encontré rap monótono Hoy el sapiens educa al primate como se toma un micrófono Te irás más condicionado que una rata de Skinner Bienvenido al domingo de rap hermano donde el respeto se define Trabula Te voy a besar el culo Mátalo güey Antes de empezar Quiero la neta agradecer al Twister por haber invitado Al Axel por aceptar esta reta Escuchen esto Antes de empezar Tuviste agallas Porque quisiste retar No te acordabas de tus líneas Esta vergüiza no se te va a olvidar Dice Recibo Menos posen más actitud Exactitud al escribir Es el respeto no la fama Que planeo conseguir Sobre aviso no hay engaño Y es aviso parental Pues vengo a dejar estragos De una forma muy brutal Como pretendes ganarme Si lo haces muy mal Y ganarte será fácil Cual jugando con Rugal Chega ¿Quieren hablar de Biff? Soy el Air de Nas El King of the Hill de Cuba El Girenón de Tupac Es la primera de dos Navegas en un barco Donde murieron todos ¿Empezaste aquí por moda? Te voy a enseñar mis modos Pues tus brazos son muy cortos Para boxear contra Dios Adiós Acabaré tus esperanzas De una forma muy veloz Y te dirán Pedro Infante Pues tu carrera acabará De una forma muy atroz Te va a costar caminar Soy un golpe en tu coxis No son clases de español Pero Chécate Te va a costar caminar Chécate Te va a costar caminar Soy un golpe en tu coxis No son clases de español Pero te enseño mi sintaxis Tus temas son pendejos Como aquello del taxi Morirás con estas líneas Llámame tu sobredosis Porque a mí no me acompleja En mi cantón Se escucha desde Judas Priest Hasta Valentina Elizalde Tú te sientes el creador No serías el creador Ni aunque te apodaran Tyler Arrepentirte de esto Ya es demasiado tarde Pues tu dignidad Está de lado a lado Como de Neron Taxi Driver Es cariño por el rap Desde el día que lo conocí Desde el primer freestyle En la secundaria Lo comprendí No sabía de métrica Ni estética Pero carnal Estaba ahí Me sentí un demonio del mic Como Rakim Eric B Chécate Lo comprendí Chécate Lo comprendí Y respeté la esencia Tanto como supe Que por una batalla No solo basta la presencia Es estar enfrente de unos cuantos Y tratar de rozar la excelencia Pero sé que no lo comprendes Porque para ti es mucha exigencia O no batallas contra mí Batallas con tu falta de actitud Te ganaré el primero y el segundo Sentirás un déjà Buu Mi problema no es contigo Mi problema es con tus Barras tan grises Como las del Transbus Me le das toda tu fe Si ganarme te propones Pues te digo lo que sé Y mataré tus intenciones Porque me sé defender Por el Atlético de Simeone Y cuidar mis intereses Me dicen Vito Corleone Tienes el rap como accesorio Y aquí te paras a dar risa Como los del Tenorio Chécate Tengo doce razones para que mueras Pero no es Ghostface Kila Vengo a hacer más estragos Tiki Kong contra Voxila Este novato Sobre el micro tan yquila Te sentías el primero Te mando para atrás de la fila Esto va a hacer un clásico Como San Playa Y Dila Te va a arde la garganta Perra Y no son tragos de tequila Pecaste el incrédulo Pecaste el incrédulo Aquí pagas tu condena Aplícala de mi rabbit Que se te olvidan las barras Y te olvidas la pena Aquí no hay papadoks Mijo Aunque se moleste Ojalá te disparen la pierna Como al Chester Porque tengo el futuro Y racha tu milla Y después de esta batalla Te regresas a tu octava milla Chécate Porque tú no serías Un superestar Y aunque calzara salidas Tomo estas barras Y las convierto en higotes de oro Me podrás recibir en Rey Midas No te voy a dar clemencia Por más que la pidas ¿Por qué no aplicas La de tu ídolo cancerbero Y ahí mismo te suicidas? Así que una de yo Yo también lo tengo en poco de ti Chécate Porque dice Somos competencia Somos competencia Siente la indiferencia Cuando te da un play Debes tener demencia Porque lo único que compites Es saber cuánto resistes En frente de Cassius Clay Mohamed Ali Chécate Hoy tengo un floreo del galáctico Lo llamarán Supernova Mi chica Como en el micrófono Te hago el paso de la cobra Este copia todo Pero él sienta que innova Dígame el alcohólico Que después de esta batalla Si te encíbe en tu alcoba Yo tomo el micro Yo tomo el micro Y la tormenta se desata Tú eres como el Jenga Te toco y te desbaratas Estos bravos son como fumar Porque de a poco te matan Les presento a Laxtel A.K.A. El Buen Fin Por aquello de las baratas A.K.A. Primer encuentro, aseguro del primer tipo Luce este merodea, está venciendo un logotipo Parecías un buen tipo, buen héroe como Edipo Arrancaré tus ojos como Edipo Para mis logotipos, cuerpo y movimiento Busca una aceleración, lo tenebroso del encuentro Acelera tu corazón, dolores de cabeza Efectos de la radiación, es justo lo que sospechas Ahora empieza la presión Quisiste investigarme, nombrarme, jurarme en vano Hoy te queda claro, no jugar con reptilianos No piensas lo que tramo Primer encuentro humano, segundo encuentro Más claro el avistamiento, solo trata de correr De nada sirven tus intentos Bajar de la tarima, ahora es el momento Demonios no es natural, es tardiendo hasta el pavimento Entonces recuerdas, habitantes de otros planetas Más denso el panorama, más pesadas estas letras Ahora te preguntas en verdad Que representas la cultura, doble H Ni siquiera te respeta mala suerte Los dioses regresan para estudiarte El ataque de forma cerebral provoca muerte Es evidente, la venotriz está presente Ni tu dios esta vez estará para salvarte Ahora tienes un problema, se rompen tus esquemas Seres de extraña forma, tus pupilas te queman Son barras de otra galaxia, tomando muestras del suelo Calcular el impacto de los golpes Muérdes el anzuelo, adéntrate en cavernas Voy a experimentar, haré mierda tu ADN Soy alunaki ni a Tertal De forma telepática no te puedes comunicar ¿Qué te hace pensar que lo harás en este instrumental? Me quisiste retar, ahora vas a sudar Ya lo había dicho Hawking, no es bueno contactar Es una guerra de los mundos que no podrás ganar Civilización avanzada, otro sistema solar Estás rodeado, ahora te encuentras atado La mirada de este reptil en tu subconsciente grabado Tú te he experimentado, pruebas de sangre han mostrado Solo eres otro en sí, mediocre y malogrado Me has traumado, llegamos al cuarto contacto Exacto, devorando tu mente con el tacto No funcionan artefactos, sé que estás adolorido Te advertí que corrieras, ahora serás abducido He introducido tres letras en tu sistema No intentes competir contra complicados teoremas Examinación genética, aquí no llegas ni a réplica Es un modelo para describir escritores hipócritas Y lástima, kilómetros en vano Descubrirte sin cerebro después de abrir tu cráneo Durante el experimento moví huesos a detalle Hablas mucho de ti, nada me ha dicho la calle Segundo player, te hubieras quedado ahí hermano Sagrado player, te hubieras quedado ahí Yo vengo de una heroica que va de Farber a DC No, no, no hay DC hermano Ahí solamente encontramos Desde Busta Rama hasta Bustin Y ahora entiendes No es un juego Es un arte el escribir Para contestar una cuanta cosita Yo lo único que le puedo decir ahorita a mi cuernal Es que te vas a correr con tus compinches Porque tú te crees superior a Dios O te crees Dios Pero yo soy Nietzsche Y hoy lo acabo de asesinar Pero yo soy Dios wey Venga ruido para este Antes que me pongas el beat La neta, les quiero pedir una disculpa Porque este segundo round Como que no me lo aprendí mucho Yo no lo traigo escrito Pero cualquier pedo Allí freestyle Ya, ya Sáquenlo Pobre día Freestyle Sáquenlo 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 Si no, no vale Le dijeron Traigan su libreta Es como si Seis años en la primaria Y forrada por favor Es la segunda Un vez que te extermino Porque estás mejor que la anterior Como la de El Padrino Porque soy superior Con la actuación de Alba Chino Y tu flow me suena Como a Tito el Bambino Vengo a bajar El respeto de unos cuantos Y aprenderás Que esto del rap No todo es encanto Tu marcador va en cero Y lo mío ya van dos Ves es que te hago Que le reces a Dios Pero no es malo Escucharán tus precarias Querían barras buenas Pues llamaban varias Ves es que me haces reír Con tus líneas tan blandas Y aprenderás Que en el beat El rap yo de ser tu manda Estoy improvisando Y soy sincero No armas No drogas No malos raperos Porque si tienes En verdad eres patético Con este nivel Homie dice Representar México Estoy improvisando Se me olvidaron las líneas Pero aún así Me investigas Y tú no averiguas Yo tengo un disco Que lo estoy produciendo Y estoy enseñando a raperos Cómo esto va creciendo Pero te dicen En el fucking Axter Tu reo más aburrido Que cuando se acaba La chera en el after Y eso es así Es así Como es de ti De J.C. De ensueño a fluir Yo voy muy relax Pa' que tú sepas Que no me interesa Ni tu flow Ni tu letras Estoy improvisando En tu cara veo un emoji Lo único que salió De tu boca Fueron mamadas Al Jordi Están en el after Tienes que miro Estoy pensando Y estoy censurando Yo tengo Me dice El rey misterio ¿Por qué mato a este perro? Alineco Van Batista En el entierro Y para ser sincero Ahí está el task Tú eres de cardio, pero no, no rapeas como Nas A ver, entiende esa, estoy fluyendo Estoy improvisando y poco a poco dignidad estoy destruyendo Mi proceso, hermano, te estrangulo Tienes algo con el twister, 88 veces te rompí el culo Es para que la mierda, yo lo digo Antagónico, es bipolar, yo fluyo sobre bombos y sarcófagos Te estoy enseñando clases, en verdad te lo digo Estoy improvisando, sobre el flow te averigo En serio me da vergüenza, no apréndeme mis tiñas Pero es que la verdad, no vale en contra esta niña Estoy improvisando, sé que estas rimas le calan Estamos en el centro de la ciudad Pero en el centro, te va a llegar esta bala Porque en verdad, como mire, lo hago siempre, es la elegancia Vengo a ser más estragos que musulmanes en calles de Francia Los patrocinados que yo traigo la elegancia Y que me cago en ti, me cago en ti, en toda tu fragancia Improvisando, mirarás el horizonte Te va a atropellar los dinacerontes En tu camisa, en el capo Siento el reflejo y el fleco, tu marco Toyato, estoy improvisando, lo hago siempre Aquí yo te desbarazo Solo para terminar, esto de las batallas escritas Es algo muy bien, la verdad que son las cifras Y solamente, son batallas escritas Y con un coque es mi hijo, es tu nombre en tu cripta Reaction ¡Venga!